Muy buenas tardes amigos de Grande Premio La Federación Internacional del Automovilismo Inició formalmente su proceso para incorporar nuevos equipos a la Fórmula 1 Un proceso que ya está en marcha Y para el que no tiene el menor margen de error Bienvenidos La Federación Internacional del Automovilismo Hablamos de la FIA, el ente rector del automovilismo mundial Y también su presidente, Mohamed Benzulayem Ven insistiendo en la posibilidad de incorporar más equipos a la Fórmula 1 Pese a la reticencia de algunas de las escuderías presentes Sobre todo Red Bull o por ejemplo Ferrari Quienes aducen que para incorporar nuevos equipos a la Fórmula 1 Es necesario traer un valor agregado Y también que significa que haya menos dinero para repartir entre todos Porque la división implica más participantes Y el saldo es menor para ir recibiendo a final de cada temporada A la hora de los premios Sin embargo, la FIA viene trabajando mucho en esta posibilidad No le viene cerrando la puerta a la escudería estadounidense Andretti Que desde 2021 está tratando de tener el visto bueno por parte del ente Para entrar a la Fórmula 1 Primero fue en una negociación con el equipo Sauber Que finalmente no se concretó Después trató de hacer un nuevo intento Que no llegó a buen puerto Y en los últimos meses, en las últimas semanas Vale aclarar Anunció Andretti una alianza con General Motors Company Para entrar a la Fórmula 1 bajo la marca Cadillac También hay interés por parte de Ford Para incorporarse también a partir de 2026 Una negociación que por ahora no está dada a conocer Pero hay rumores que implican que a Red Bull En este interés de Ford para entrar a la Fórmula 1 Para ingresar junto a la escudería Que hoy por hoy es la campeona del Mundial de Constructores Después de haberse consagrado en 2022 Pero bueno, hay un asunto que no debe pasarse por alto La última vez que la FIA le abrió la puerta a muchos equipos Para que se incorporen a la Fórmula 1 Fue la temporada 2010 En la que autorizó a cuatro equipos Recordemos Era Lotus, Virgin, Marussia y USF1 USF1 hay que recordar Aquel equipo que había contratado Al argentino José María López Finalmente no logró debutar Por problemas económicos Y tanto Virgin como Marussia y Lotus En su primer año no lograron llevar ni a un punto En la clasificación en el Mundial de Constructores Fue realmente un fracaso que incluso le costó mucho poder Al entonces presidente de la FIA Hablamos del británico Max Moxley Que debió dejar su cargo Poco después Quien lo suplantó fue Jean Todd Y para ahora justamente en una maniobra similar Que se espera que entre en vigencia a partir del 2025 También la FIA planea incorporar nuevos equipos Pero bueno Como decimos en el título de este video No hay margen de error La FIA no debe repetir sus errores del pasado Debe trabajar minuciosamente En los planes de negocios Ver que los equipos que están interesados en la Fórmula 1 Sean sustentables Que puedan acompañar este proceso que tiene la Fórmula 1 De hacer una categoría más amiguales con el medio ambiente Y también que esté a tono Con el proceso que viene llevando a cabo Para la temporada 2026 Que implica nuevos motores de menor costo Así que el enlace FIO está dado La FIA debe estudiar muy bien A qué equipo le da el lugar a la Fórmula 1 Ya sabemos que Andretti viene de la mano De una fábrica como es General Motors Company Es un proyecto muy serio Que involucra a un equipo con mucho prestigio Y un fabricante de alcance mundial Queda a ver qué otros equipos se podrán sumar más adelante Ya seguro que Audi va a incorporarse en 2026 Gracias a un acuerdo con el equipo Sauber Resta ver qué parás hará con Porsche Y después si viene algún tapado más También podrá tener su chance de incorporarse a la Fórmula 1 Esto recién está abierto La FIA tratará de analizar cada proyecto Pero bueno, como decíamos antes No debe haber un margen de error No repetir los errores de 2010 Y darle a la Fórmula 1 un gran prestigio A partir de la temporada 2025 Cuando se incorporarán estos nuevos equipos a la categoría Hasta luego ¡Suscríbete al canal!